Antes de dar mantenimiento a su aspiradora vertical inalámbrica en Power 40, quite la batería. Abra el cierre del compartimiento para revisar la bolsa. Debe reemplazarse cuando la suciedad alcance la línea de llenado máximo. Desprenda este marco para poder sacar la bolsa. Tire suavemente del collar de cartón para que la bolsa quede sellada. Sáquela del marco y deséchela. Tome una nueva bolsa y colóquela en el marco, asegurándose de que este gancho entre en el collar. Ahora levante el marco y presione con firmeza hasta que encastre en su lugar. Luego puede subir el cierre. Para limpiar la suciedad del cepillo, primero saque los dos tornillos negros. Retire la hoja limpiadora y levante los protectores metálicos para dar acceso al canal. Use tijeras para cortar sobre el cepillo para quitar cabellos, hilos y obstrucciones. Para volver a colocar la hoja limpiadora, baje los protectores metálicos. Coloque el borde delantero de la hoja primero y una vez colocada, vuelva a insertar los tornillos. Para quitar y reemplazar el cepillo giratorio, utilice un destornillador Torque T20 para sacar los siete tornillos que fijan la placa a la aspiradora. Levante la placa y saque el cepillo giratorio y la correa. En el nuevo cepillo, gire los extremos negros de plástico hasta que la palabra normal quede arriba. Asegúrese de que ambos extremos apunten hacia arriba antes de insertarlo en la base motorizada. Vuelva a deslizar la correa en su lugar y luego haga rotar el cepillo para asegurar que gire libremente antes de volver a colocar la cubierta y fijarle con los siete tornillos. Si la aspiradora llega a apagarse mientras la usa, podría hacer una obstrucción. Apáguela y vuelva a encenderla para reiniciarla. Si vuelve a apagarse, busque si hay una obstrucción. Revise la bolsa y el cepillo giratorio. Si no encuentra obstrucciones, desconecte las ligas de goma de la bolsa. Saque los tornillos e incline la base de la batería hacia adelante. Gire este conector en sentido contrarreloj, saque el tubo y revise esas dos partes. Retire cualquiera obstrucción que encuentre. Vuelva a poner el tubo en su lugar y gire el conector hasta que quede bien asegurado. Vuelva a colocar la base de la batería y fíjela con los tornillos. Por último, vuelva a deslizar las ligas a su lugar. Eso es todo. Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con nosotros.